Aristeo sí entra a la casa porque de hecho el en vivo que hizo este fin de semana lo hizo desde el hotel. Él ya está recluido en el hotel. Y él explica en ese video que él avisó desde noviembre que iba a salirse de TV Azteca y de Venga la Alegría. Porque él es del equipo de Sandra. Ah, claro, tiene lógica, lo jaló a Telemundo. Sandra lo apoyó muchísimo en Azteca. Pues ahora dice que él no está de acuerdo. Aristeo dice que no está de acuerdo en la nueva administración de TV Azteca, que él no hace cosas raras. Dice yo no hago cosas raras y por eso mejor me voy. Así dijo. Pues qué cosas raras le habrán pedido tú. Pues se presta a muchas cosas. ¿Qué dice? Mira, dice Oreiro, nos manda cinco dolarotes. Tony fue muy claro y dijo que se separaron porque Adamari no quería sacar a la niña de la cama. Dijo que se separaron porque ella se enfocó en su hija. Ok, muy bien. Lo hizo a un lado. Y también tenemos otro super chat de Chube Castro. Dice Alexito, entonces Wendy de las perdidas no va. Ay no, esa también era una fake news. Era fake news. Era una noticia falsa. Circularon muchos nombres. De hecho, el de Adamari lo daban por un hecho. Yo vi que Ana María Alvarado. Ay, Anita, también de veras te pasas. Ana María Alvarado dijo en su canal que iba a Adamari López. Lo dijo hace tres días. Yo decía, pero si ya Adamari lo dijo claramente no va. Se confundió con que iba, pero unas cuantas horas. Unas horitas nada más. Pero Adamari dijo muy claro que no iría porque no va a descuidar a su hija por tres meses. Pues no. Ella ya lo dijo. Bueno, Aristeo en ese video dice que se va de venga la alegría el fin de semana. Que ya, que él había avisado que no lo estaban queriendo dejar ir, por lo que entendemos. Pero finalmente se va a meter a la casa de los famosos sí o sí.